Hola Luching Pony, aquí estamos con un nuevo vídeo de FIBA 17 Seguimos con el modo manager con el Newcastle Y vamos con 4 resúmenes como siempre El primero partido de liga contra el Nottingham Forest El cual, pues bueno, y vamos a salir con nuestro equipo suplente Y vamos a marcar en el minuto 45 ya con el añadido Con este gol que, bueno Tenemos un poquito de bastante suerte Porque como veis da en el palo Recorre la línea y da justamente en el otro palo para entrar dentro El tiro de Mariano El 1-0 En remor marcaría el 2-0 ya en la segunda parte En el minuto 51 Defiendo bastante bien Además que ahora le estamos poniendo de medio centro ofensivo Con la formación 4-2-3-1 Al menos el equipo suplente estoy jugando con esa formación Y el tercer gol lo iba a marcar el jugador estrella de nuestra plantilla juvenil El que estamos usando muchísimo ahora mismo Sobre todo no de titular pero sí que le estamos sacando bastante como suplente En casi todos los partidos Ya queremos que mejore Porque con 4 estrellas de pie malo 5 de filigranas en medio centro ofensivo Y como habéis visto aquí Que puede marcar estos golazos ya con la media que tiene Pues Ahora la verdad es que merece la pena este jugador Y por eso le estamos dando bastantes oportunidades Para que vaya mejorando aún más Y aunque sea posible pues a ver si Ya para la temporada que viene Ya lo tenemos aunque sea con 70 de media o así Que estaría bastante bien Pero si no Pues seguimos aprovechándolo un poquito Como suplente Ya el segundo partido es también de liga inglesa A la segunda división Y nos enfrentábamos al Blackburn Rovers Con nuestro equipo titular Y como era de esperar Pues bueno El primer gol lo íbamos a marcar como si no Divo Corigi Que es que no falla este delantero El segundo le vamos a marcar con Lorchetto Corner Que como veis por favor Bueno ahí remata a Origi Consiguen despejarlo Pero ya el segundo Va directo a la cabeza de Yenacho Y Yenacho pues lo mete dentro La verdad es que es un golazo Porque lo mete por toda la escuadra Y como digo Lorchetto Centros Si lo sacas potentes al El primer palo La verdad es que todos los rematan Y la verdad es que son fáciles de marcar Y vamos ya con el tercer y último gol de este partido Que va a ser pues con ese pase de la muerte De otro de la plantilla juvenil Cruz Que se le iba a dar ahí a Yenacho Y Yenacho pues lo único que tenía que hacer Era empujar el balón Y marcar el 0-3 Para que nos lleváramos otros tres puntitos Así que seguíamos líderes invictos Todavía no hemos perdido ningún partido Ni en liga ni en copa Y en el siguiente partido Íbamos a debutar en la otra copa que hay En la liga inglesa La FA Emirates Cup Contra este equipo Que la verdad es que ahora mismo No he visto cual era el nombre Pero vamos No era muy allá el equipo Salíamos con el equipo suplente Ya que en el siguiente partido Nos íbamos a enfrentar al Arsenal Ya el partido de ida de Las semifinales de la De la otra copa inglesa que estábamos Y aquí pues bueno Como veis Otro Cheto Corner Y Mariano Marcaba el 1-0 Al Notch County Y ya el segundo gol Lo iba a marcar Como si no otra vez Aquí nuestro Juvenil Que está Ahora mismo que se sale Marcando goles Marcaba el 2-0 Y es que no viene muy bien Que vaya marcando goles Porque Así va mejorando aún más Y sobre todo Digamos que tiene un estado de forma Muy bueno Y como veis Pues bueno Ganábamos el primer partido De la Emirates FA Cup Y ya vamos con el último partido Partido de ida Contra el Arsenal Jugábamos primero en los Emirates En el Emirates Stadium Contra un Arsenal Que bueno Más o menos No es el rival más complicado La verdad No es Chelsea City All United Que es posiblemente El que nos toque en la final Como veis Pues bueno Marcábamos en el minuto 31 Con Divo Corigi En la FL Cup Y nos iban a quedar aún Dos goles Uno de ellos Iba a ser en propia suya Así que Con un 0-3 En el partido de ida Nos venía muy bien Para ir Digamos Dar un poquito de descanso En el partido de vuelta Que en este partido Pues se notó bastante Que jugábamos con el equipo titular Divo Corigi Marcaba el 0-2 La verdad es que Se crece Ante estos partidos Divo Corigi Además que Está en racha Marcando muchísimos goles Da igual El rival Siempre marca Divo Corigi Aquí con un poquito De fortuna En la parada De Peter Cech Que termina entrando Y el último Pues lo iba a marcar Héctor Bellerín En propia Después de este tiro De Hienacho Que bueno Ahí en directo Podemos decir Que no se veía muy bien Luego ya la repetición Se ve como golpea En Bellerín Así que nada Espero que os haya gustado Y nos vemos en el siguiente vídeo Adiós Aunque no lo he intencionado El realizador No lo he ¡Gracias!